¿Qué tal lo de trabajar juntos, ser pareja, socios? ¿Cómo se lleva eso? ¿Quieres contestar tú? ¿Cariño? Por si acaso contestar tú, a ver si... No, a ver, tenemos... No voy a decir suerte porque creo que la palabra suerte cada vez me gusta menos. Pero tenemos el privilegio que nos entendemos muy bien y creo que esto es muy importante. Para todo aquel que quiera emprender, tienes que emprender con gente que confíes. Entonces, confiamos muchísimo en uno y el otro y para mí es mi mano derecha, mi brazo izquierdo, mis ojos, mi oído. Y también es muy bonito el que tú citas admiración y un orgullo mutuo con esa persona. Entonces, no sé qué, cada vez que nos desplazamos para trabajar juntos o dar una charla o incluso en el restaurante, mucha gente nos lo pregunta, ¿no os cansáis? Es que no. Y llevamos siete años juntos con... Lo disfrutáis a tope. Sí, con Cabo, y mira que es una vida muy intensa, la pandemia ya nos ha pasado muchísimas cosas, muchas muy negativas, pero creo que algo que nos define mucho y me he sido muy orgullosa es que ante la adversidad nos hemos unido muchísimo. Y nos ha nacido así. Entonces, en el trabajo, no sé, luego también sí que es verdad, hay mucho cachondeo en el sentido de nos reímos muchísimo, hay humor negro, cuando no estamos trabajando música a tope, reírnos, pero también como se genera muchísimo estrés en el trabajo, pues concentración, sonrisa siempre, pero concentración, muchísima comunicación y no dejas de sentir orgullo a la persona, que es súper importante. Cuando ya dejas de admirarle a la persona ya... Y es tu pareja, no es que sea tu socio. Es que es tu pareja, tu socio, somos compañeros, pero no sé, la verdad que es muy bien. Nosotros decimos que al final nuestro proyecto es un proyecto humano, ¿no? Hazlo muy bien, porque macho... Por eso le dejo hablar a ella, que habla muy bien. Nosotros decimos que nuestro proyecto es un proyecto muy humano, ¿no? Nuestro pensar es que yo creo que ningún cocinero llega solo a ningún sitio, ¿no? Esto es como un equipo que gana una Copa del Rey, que si no juegan todos en equipo no llegas a ningún lado. Entonces nosotros sí que es verdad que nos centramos mucho en el bienestar del equipo, tanto laboralmente como mentalmente, que al final es una de las cosas que nosotros hemos empezado a hacer, que nos gusta decirlo, que al final hemos empezado a hacer terapia grupal con una psicóloga. ¿Qué guay? Sí, una vez al mes. ¿Y qué tal eso? Es una novedad, lo comentamos en host, en un congreso del básico y del centro que íbamos a empezar a... Y son un poquito como terapia grupal, ¿no? Al final creemos que para rendir en un trabajo hay que estar bien mentalmente y es muy difícil siempre de... Los problemas dejamos la mochila fuera de la puerta y entramos a un trabajo, ¿no? Es muy complicado, al final todos los... Yo tengo problemas, mi Marco tiene problemas, Iker, estoy nombrándolos del equipo, ¿no? Marina, Maggi, Aarón... Somos un equipo muy pequeño, entonces vemos muy importante la calidad humana y sobre todo que estemos bien mentalmente a la hora de poder rendir en un sitio como es nuestra casa, ¿no? Qué guay, pues felicidades, no la había escuchado, qué guay. Yo al final es algo que creo que va a ser una de las cosas que más se va... De hecho en el congreso usted se comentó, ¿no? Que la salud mental hoy en día muchas veces no la tenemos muy en cuenta, ¿no? Entonces el rendimiento humano de... Ese concepto está muy manido, pero poco aplicado, ¿no? Exacto. Sí, o sea, creo que en cabo yo soy una persona súper coherente, de hecho me fustigo mucho y me tengo que relajar mucho porque tengo que ser menos exigente conmigo misma porque trato de ser lo más coherente posible. Si no, se actúa de una forma y digo, joder, ¿por qué hago eso? Si siempre digo que lo hago de tal manera. Entonces siempre decía, cuando abrimos el actual local, le decían, yo creo que lo más importante, creo que habría que contratar un psicólogo para hacer algo que muchas veces cuando decimos la salud mental es importante, pero lo aplicamos, no. Hay que ir al psicólogo, pero no vamos al psicólogo. Hay que escucharse, no nos escuchamos. Hay que comunicarse, no nos comunicamos. Y la hostelería es una cosa que se está perdiendo mucho y eso también nos hemos dado cuenta cuando hemos viajado, hemos ido a sitios, es que hablamos mucho de equipo, hablamos mucho de unión, pero no se percibe eso. Solamente va la persona visible o la persona, solamente una persona, me es indiferente quién, pero no nunca nombramos al resto y hay muchas personas detrás. No solamente cocineros, camareros, sino la persona que trabaja a la huerta, la persona que está pescando. Entonces con el psicólogo sí, lo tuvimos muy en cuenta y lo teníamos súper claro y cuando ya conseguimos la estrella Michelin y una vez que conseguimos la estabilidad laboral fue decir, ya está, cerramos ya el año, empezamos de cero con una nueva estrella Michelin, obviamente seguimos teniendo esa presión, ese estrés, pero con la psicóloga que te pueda decir, eh, bájate de las nubes, eres camarero, eres cocinero, no has inventado nada, siga haciendo lo que estás haciendo con esa sonrisa, pero ya está. A saber tolerar un mal comentario de un cliente, a como saber, ¿no?, que todo lo que te puede pasar, no a partir de las estrellas, sino antes, ¿no? Son herramientas, al final. Construís un equipo muy uniforme y dices, bueno, creo que es el momento, estamos en un equipo muy bonito de saber asimilar todo lo que sufre, porque cada servicio es un mundo, entonces, cómo asimilar un mal comentario, cómo darle la vuelta a una mesa que entra mal, saber todo eso, que al final yo creo que es muy importante que todos sepamos de todo. Os voy a hacer cinco preguntitas y no vais a responder como Aarón y como Jallones, sino como Cabo. Vale. ¿Qué le hace vibrar a Cabo? Ostras. Pues, yo creo que la ilusión. ¿Comparamos la respuesta o no? Sí, sí, por supuesto. Es la emoción, sí, el romperte, sí, la emoción. ¿Qué cambiaríais de lo que habéis vivido, de vuestra realidad?